La ciencia intenta hacer una teoría unificada del universo, de su aparición, su estructura y sus procesos de cambio y transformación sobre la única base de principios naturales y mediante un proceso de conjetura y crítica que es precisamente lo que la distingue del modo de pensamiento, del mito y del sentido común acrítico. La ciencia de este modo constituye un cuerpo organizado de conocimientos que proporciona un control práctico sobre el entorno, influyendo en la concepción que el hombre tiene del mundo que le rodea. A diferencia de otras disciplinas que tratan del mundo, las soluciones a los problemas dadas por la ciencia pueden ser analizadas por criterios que son objetivos, aceptados universalmente y estables en el tiempo. Para ello establece un método a seguir, el método científico, que consiste en seguir las siguientes cuatro etapas que pasamos a describir. La fuente principal de la que se nutre la ciencia es la observación, que nos proporciona información y experiencia. Pero, como decía Darwin, la razón de ser del observar no reside en meramente recoger y acumular observaciones, sino en buscar y sacar a la luz cierto orden existente en los hechos. El primer paso en la resolución del problema planteado en un hecho de observación es crear una o varias conjeturas acerca de la solución del mismo. Estas posibles explicaciones de partida son las hipótesis, que deben ser verosímiles, guardar alguna relación con los conocimientos previos alcanzados por la ciencia y ser susceptibles de comprobación o contrastación empírica. La contrastación se puede realizar mediante la experimentación o la observación. La contrastación experimental se caracteriza porque en ella se manipulan los valores de las variables independientes y se eliminan las posibles influencias de las variables no manipuladas para establecer, de la forma más precisa posible, la relación entre estas y las variables dependientes. Cuando no se pueden provocar las condiciones de contrastación derivadas de la hipótesis, se recurre a la observación. La característica de esta es que es llevada a cabo mediante el registro y medida de las variables dependientes e independientes, sin manipulación alguna de las mismas. De esta forma, la contrastación observacional solo nos permite obtener correlaciones entre los valores de las variables. Si alguna contrastación inferida de una hipótesis no se cumple, es un motivo suficiente para rechazar la hipótesis. Sin embargo, si la implicación contrastadora es verdadera, la hipótesis ha sido confirmada. De esta forma, el método científico permite llegar a conclusiones, y estas constituyen las leyes científicas, que permiten relacionar los datos obtenidos en las contrastaciones con las hipótesis planteadas, y con ello explicar las relaciones invariantes que se dan entre los hechos observados. Cuando una serie de leyes pueden agruparse para explicar fenómenos completamente diversos, permitiendo una comprensión unificada de los mismos, aparece una teoría. Por tanto, las teorías representan un conocimiento de mayor alcance de nivel superior al de las leyes. Finalmente, tanto las teorías como la propia contrastación pueden ser a su vez nuevas fuentes de información u observación que permitan generar nuevas hipótesis y con ello mantener la actividad científica en constante movimiento. ¡Suscríbete al canal!